El Centro Democrático aseguró que pese a que la consulta anticorrupción tuvo una buena votación, la inversión de más de 310.000 millones en esta iniciativa se perdió tras no haber alcanzado el umbral de participación. Ante esto congresistas del uribismo arremetieron contra Claudia López y señalaron que la exsenadora utilizó este mecanismo como plataforma para catapultar su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, el senador Ciro Alejandro. Ramírez aseguró que, quedó demostrado con las palabras de la exsenadora Claudia López que esto era una actividad populista y proselitista con miras al año 2019 a las elecciones regionales. No se pueden apropiar de los resultados de la consulta anticorrupción, es como apropiarse de una consulta en la que todos los colombianos quieran cadena perpetua para violadores o de una consulta antiatraco, etc. Ad choice advertising in red invented by tips la senadora María del Rosario Guerra. Planteó un acuerdo entre todos, incluyendo los promotores de la consulta, para sacar adelante los proyectos anticorrupción presentados por el presidente Iván Duque. Esas siete preguntas ya están en el paquete legislativo radicado entre el Centro Democrático y el presidente Iván Duque. Lo más importante es sumar todos los esfuerzos y generar conciencia de que la corrupción no puede seguir, pero esto comienza por el Congreso, porque lo que no puede ser es que se rasguen las vestiduras hablando en contra de la corrupción y por otro lado. Presionen al gobierno para que les dé mermelada. Indicó, gobierno defiende actuación de la registraduría durante el proceso de votación de la consulta anticorrupción. La registraduría recibió fuertes críticas de los promotores por la información preliminar que se entregó antes del cierre de las votaciones. Sin embargo, el gobierno nacional salió en defensa de la labor de la entidad diciendo que el proceso fue totalmente transparente. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que, la registraduría ofreció todas las garantías para el proceso de votación de ese mecanismo de participación. Revisamos con el Registrador Nacional toda la logística y el gobierno considera que efectivamente se cumplió con una jornada que permitió la votación espontánea de todas las personas. El Consejo Nacional Electoral terminaría este miércoles con el escrutinio de la consulta anticorrupción para proceder a declarar oficialmente los resultados. Fuentes Sistema Integrado de Información Temas Consulta Anticorrupción Uribismo Claudia López